Hola amigos de todo el mundo, como siempre todos los fines de semana con ustedes. Esta vez les vamos a presentar todas las unidades que tenemos en remate. Atención, bajo el costo de fábrica. Tenemos 30 unidades de fotón, tenemos 14 unidades de shankman y tenemos 21 buses. Total 65 unidades. Vamos con el espectacular programa de este fin de semana. Tenemos cerca de 12 buses Golden Dragon, nuevos cero kilómetros del año 2017. Dos vienen con asientos turísticos, 45 asientos turísticos, una puerta y son a GNV. Atención, cuesta solamente 70 mil dólares incluido IGV y hay un bono de cálida de 15 mil dólares. A la mano izquierda tenemos cerca de 10 buses urbanos, también a GNV 2017, nuevos cero kilómetros. Dos puertas con 45 asientos también, por tan solo 65 mil dólares incluido IGV y también hay un bono de cálida de 15 mil dólares si ustedes califican. Quiere decir, le sale en tan solo 50 mil dólares. Este es un bus de 35 pasajeros más uno. Precio de lista 88 mil 500, precio costo de fábrica 73 mil 500, incluido el IGV con motor Cummins ISF, 4.5 litros, 210 caballos con caja de 6 velocidades. Vamos a la mano izquierda, es el mismo bus, pero con una configuración diferente. Tiene 22 asientos VIP en fila 2 más 1, por tan solo 73 mil 500 incluido el IGV. Y a la mano izquierda tenemos el mismo modelo, pero solo con 18 asientos VIP, 2 más 1 en 72 mil dólares incluido el IGV. Tenemos cerca de 3 unidades de cada modelo. Nos vamos con nuestra marca Golden Dragon. Este en particular es un bus de 49 asientos turísticos con baño, 49 con baño, año 2021, por tan solo 125 mil dólares incluido el IGV. Precio de lista antiguo 139 mil dólares. Así que aproveche, hay solo uno. Y tenemos dos unidades más sin baño de 53 pasajeros por tan solo 120 mil dólares incluido el IGV, también año 2021. Y tenemos una versión de 45 pasajeros a tan solo 105 mil dólares, también rebajado de 116 mil dólares. De esos tenemos dos unidades para entrega inmediata. Esta ambulancia del año 2021 con motor ISF de Cummins 2.8 litros, 6 velocidades, por tan solo 81 mil 500 dólares incluido el IGV. Viene inclusive hasta con camilla anti-COVID. Seguimos con la siguiente unidad. Tenemos dos unidades del año 2021 también refrigerados. Viene con un furgón de 9 metros con una unidad Thermo King KV300 por tan solo 20 mil 500 dólares incluido el IGV rebajado de 26 mil 500 dólares. Hay solamente dos unidades para entrega inmediata. Al lado derecho tenemos un camión publicitario con pantalla digital, también dos pantallas digitales a los costados, una pantalla digital en la parte de atrás. Año 2021, modelo Aumark E por tan solo 36 mil dólares incluido el IGV, incluida la pantalla. Seguimos con los especiales. Este es un año 2021, fotón Aumark E con frenos hidráulicos con un furgón de 23 metros cúbicos por tan solo 23 mil 500 dólares incluido el IGV. La siguiente unidad es una unidad de 7 toneladas con motor Cummings y el modelo Aumark S con un furgón de 36 metros cúbicos por tan solo 37 mil dólares incluido el IGV. El siguiente es un modelo Aumark C, también del año 2021 con un furgón de 36 metros cúbicos. Atención, este tiene un motor ISF 3.8 litros de 168 caballos fuerza por tan solo 36 mil dólares incluido el IGV e incluido el furgón. La siguiente unidad de color azul también es una unidad de 7 toneladas con motor Cummings de 168 HP con un furgón de 36 metros cúbicos por 37 mil dólares incluido el IGV. Seguimos avanzando. Tenemos ya, pasamos a los camiones medianos. El chasis mediano de 12.5 toneladas es de 18 toneladas de peso bruto combinado con motor Cummings ISDE 6.7 litros 245 HP por tan solo 48 mil dólares incluido el IGV. Tenemos acá un producto nuevo que son chasis de doble cabina para 7 pasajeros con motor de 270 HP, caja de 8 velocidades, el gelantero de 6 toneladas, posterior de 12 toneladas. Para 8 pasajeros, 4 puertas, año 2021 por tan solo 56 mil dólares incluido el IGV. Y tenemos dos unidades también en color amarillo y otra en color rojo con un furgón, también un furgón cortinero con motor 270, caja de 8, igual por tan solo 71 mil dólares incluido el IGV, incluido el furgón cortinero. Seguimos con los especiales, una compactadora del año 2021 con un motor de 245 HP, 8 velocidades y una compactadora Magnilus, atención, de 8.4 metros cúbicos de alta compactación por tan solo 96 mil dólares incluido el IGV y por supuesto incluido la gran compactadora de marca Magnilus. Vamos con la marca Sharkman que también tenemos cerca de 14 unidades. De este modelo tenemos dos unidades para entero inmediato del año 2021 con motor Cummings ISL de 9 litros de 325 caballos con freno motor a las válvulas, atención, caja de 10 velocidades, suspensión de muelles delantera y posterior con un largo carrozable cerca a los 6 metros 50. Precio especial rebajado de 65 mil dólares a tan solo 55 mil dólares incluido el IGV. Miren estos lindos remolcadores año 2022, atención, año 2022 con litera, motor ISM, atención, ISM de 11 litros, 345 caballos con freno motor a las válvulas con caja de 10 velocidades. Todos los aros de aluminio, suspensión de aire en la parte posterior, por tan solo, atención con el precio, por tan solo 66 mil dólares incluido el IGV. Camión Sharkman con un furgón seco de 68 metros cúbicos, modelo H3000S, motor Cummings ISL, 9 litros, 325 caballos con freno motor a las válvulas, caja de 10 velocidades con embreado y neumático y con suspensión de muelles presión 6x4, por tan solo 76 mil dólares incluido el IGV. Vengan acá a la Tracto Expo donde tenemos cerca de 500 unidades para entrega inmediata. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del fin de semana que ha estado simplemente espectacular como siempre. Pero no me quería despedir de ustedes sin avisarles de que Foton ha tenido un crecimiento del 30% este año, así que nuevamente estamos batiendo récords de venta. Esto gracias a todos los transportistas del Perú y atención, este martes 20 de septiembre es el Día del Camionero. Felicitaciones a todos los camioneros del Perú y un agradecimiento profundo de todo el grupo de Tracto Camiones USA. Y como siempre, ¡Foton! 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 ¡Foton!